Hola a todos, yo soy Eva, esto es Muy Historia y bienvenidos al Rincón de Stendhal. Casi siempre que se habla de presencias demoníacas, los juicios de Salem están a la orden del día. O bien porque la presencia está en el cuerpo de algún descendiente de las condenadas, o porque se cree que la brujería demoníaca se extendió más a partir de entonces. Pero, ¿qué ocurrió realmente en esos juicios? ¿Eran brujas las condenadas? Es sabido que los juicios por brujería no eran algo extraño en el siglo XVII, ni en España, ni en América, ni en cualquier país en el que el cristianismo fuera la religión imperante. Pero lo que hace curioso al caso de Salem es que fue un juicio de lo más masivo en comparación con otros que se habían celebrado con anterioridad. Pero vayamos al origen del concepto. Estos juicios fueron celebrados entre enero de 1692 y mayo de 1693 en la colonia inglesa de Massachusetts. Fueron llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar y castigar delitos de brujería. Los juicios comenzaron con las acusaciones de Betty Parrish. Hija del reverendo Samuel Parrish, tras las cuales fueron arrestadas tres mujeres, Tituba, Sarah Osborne y Sarah Good. La primera era una indígena que servía en casa de los Parrish. La segunda, una terrateniente hecha a sí misma que estaba poco preocupada por la fe. Y la tercera, una indigente. Ambas Saras se declararon inocentes ante todas las acusaciones. Pero Tituba hizo unas declaraciones que condenaron a las tres. Tituba lo hizo con la intención de distraer la atención del procesamiento de su esposo, también pendiente por otros delitos. Pero estas acusaciones se hicieron masivas entre unos vecinos y otros, hasta el punto de acusarse entre ellos para vengar rencillas personales. Más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas, pero no fueron procesadas por el tribunal. Lo que sí se sabe es que al menos 26 fueron juzgadas. Un dato curioso de estos juicios fueron las denuncias por alucinaciones y contactos demoníacos que surgieron entre un grupo de mujeres. Pero estas denuncias fueron infundadas, como tantas otras, a lo largo del proceso de estos juicios, ya que hay constancia de que no se realizaron pruebas fehacientes para comprobar la veracidad de estos hechos. Solo eran rumores. Pero lo cierto es que los jueces se dejaron llevar por el politanismo imperante en la comunidad de Salem, que exigía la condena a estas brujas. La mayoría de los historiadores modernos encuentran en gran parte de las explicaciones a estos hechos demasiado simplismo. Algunas teorías se centran en analizar hechos como el maltrato de niños, adivinaciones invocando al maligno, o alucinaciones provocadas por una toxina que se encuentra en el pan de centeno fermentado que produce unos efectos similares al LSD. Lo cierto es que la suma de factores, tales como la lucha por las propiedades, las rencillas que existían entre las familias rivales o el estrangulamiento social de la mujer, fueron una de las principales causas del estallido de este fanatismo religioso. Cierto es que en la pequeña comunidad de Salem existía una estricta conducta religiosa a través de la cual cada persona era vigilada por sus vecinos, y esta era vigilada a su vez por ellos en la totalidad de sus palabras y acciones, lo cual acababa generando una serie de dudas y sospechas. Y en caso de que su conducta no se adaptase a los parámetros religiosos y puritanos, iba a ser condenada por una cosa o por otra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si conocías este caso pero no conocías la realidad de los hechos, dale a like y comparte para que la gente conozca parte de la historia verdadera de los juicios de Salem. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima aventura histórica. Adiós. Adiós.